Bien, pues vamos a empezar esta primera parte del webinar, agradeceros a todos vuestra asistencia virtualmente y bueno, como comentaba Flori, nos tenemos que adaptar a la situación que estamos viviendo y estamos muy contentos de poder contar con todos vosotros esta mañana. Mi parte va a tratar sobre qué es la microbiota, concretamente la microbiota intestinal, cuáles son sus funciones, cuáles son los factores que van a ser determinantes para tener una buena microbiota intestinal, la relación entre el intestino y el cerebro y finalmente nutrición y fitoterapia para la salud intestinal y también para la salud cerebral. En primer lugar, cuando hablamos de microbiota nos referimos al conjunto de microorganismos vivos que se encuentran en los diferentes tejidos y en los diferentes nichos psicológicos de nuestro cuerpo. Se encuentran microorganismos en la mucosa de la boca, en las vías pulmonares, en el intestino, en la mucosa vaginal, en la piel también. En cada uno de esos tejidos la microbiota es diferente y también se conoce actualmente que cada persona tiene su propia microbiota, que se podría comparar un poquito con lo que sería la huella dactilar de cada uno, pues cada uno tiene su microbiota. Tenemos muchas más células bacterianas que células humanas. Hay autores que hablan que somos mitad microorganismos, mitad células humanas, pero hay autores que hablan de 10 células bacterianas por cada célula humana. En cualquier caso, lo más interesante es la relación de simbiosis mutualista que se establece entre las células bacterianas y las células humanas. Nosotros proporcionamos un medio adecuado para que las células bacterianas puedan vivir, les proporcionamos una temperatura constante, les suministramos nutrientes, les favorecemos un medio donde puedan reproducirse y las células bacterianas se conectan con las células humanas participando en todas las funciones fisiológicas de nuestro cuerpo. Por eso se habla que la microbiota puede ser como un órgano más de nuestro organismo. Cuando hablamos de microbiota intestinal nos referimos exactamente a los microbios que se encuentran en el tubo digestivo. Estamos hablando de aproximadamente unos 100 billones de microorganismos, más de 1.000 especies y 7.000 subespecies y que llegaría a pesar entre 1 y 2 kilos. Un dato curioso es que nuestro cerebro pesa aproximadamente 1 kilo y cuarto, 1 kilo y medio. A lo largo del tubo digestivo la microbiota no se distribuye de forma uniforme sino que es en el intestino grueso, en el colon, donde se concentra más cantidad y más variedad de microorganismos. Esto es lógico porque en el estómago tenemos un medio muy ácido, en el intestino delgado hay un movimiento alto de peristaltismo intestinal y en cambio es en el colon donde hay menos movimiento peristático, hay un pH más neutro, llegan todos los nutrientes que no han sido digeridos y absorbidos en el intestino delgado, llegan en el colon donde sirven de alimento para alimentar a las bacterias intestinales y hay también menos concentración de oxígeno. Todo esto favorece que haya más crecimiento de bacterias y mayor diversidad bacteriana y es actualmente también la microbiota que conocemos mejor. El término microbioma hace referencia al conjunto de genes de todos esos microorganismos. Se estima que es 150 veces superior al genoma humano y que el 99% corresponde a bacterias, pero también tenemos otros microorganismos como los virus, los hongos y las arqueas. Actualmente el microbioma de una persona puede ser un indicador de salud a través de una muestra de heces, se puede analizar mediante técnicas genéticas y ver cuál es la microbiota que se encuentra en ese intestino de esta persona y ya se están empezando a ver que hay determinados perfiles de microbioma que son más sanos que otros. Por ejemplo, personas sanas y personas delgadas tienen un determinado tipo de microbioma, mientras que personas enfermas o personas que puedan tener algún tipo de patología intestinal su microbioma está alterado. Bien, esta diapositiva es para poder entender mejor cómo funciona nuestra barrera intestinal. La barrera intestinal es la mayor superficie de contacto entre el medio interior y el medio exterior. A través del epitérulo intestinal se absorben los nutrientes, se absorbe el agua, se absorben los electrolitos, pero también supone la primera línea de defensa frente a agentes patógenos. La primera gran característica es su gran superficie de contacto. La superficie del tubo digestivo del tubo intestinal no es lisa, sino que está formada por vellosidades intestinales que serían como los dedos de un guante mirando hacia la luz del tubo digestivo. Y a su vez, estas células epiteliales en su superficie están formadas por microvellosidades. Esto representa aumentar muchísimo la superficie de contacto hasta aproximadamente más de 200 metros cuadrados. Pensad que si cogiéramos nuestra piel y la estiráramos completamente, pues hablaríamos aproximadamente de un metro cuadrado. Así que os podéis imaginar la gran superficie de contacto que tiene nuestro intestino. La otra gran característica es que se trata de una monocapa de células, a diferencia de la piel, por ejemplo, que son muchas capas de células. El epitelio intestinal es una sola capa de células donde encontramos mayormente enterocitos, que están unidos entre sí por unas uniones estrechas que se llaman taichunshuns, pero también encontramos, por ejemplo, células productoras de mucus o células del sistema inmunitario. Se estima que entre el 70 y el 80% de las células del sistema inmunitario se encuentran en el intestino. Por eso es tan importante cuidar la barrera intestinal, cuidar la función intestinal para poder tener una buena función del sistema inmunitario. Todas esas capas de células, este epitelio intestinal está recubierto por una capa de mucosa, que tenéis representada en color azul claro, y en la mucosa es donde se alojan las miles de bacterias que conforman la microbiota intestinal. Cuando hablamos del conjunto de epitelio intestinal, mucosa, microbiota y las células del sistema inmunitario, es cuando hablamos de la función de barrera intestinal. Luego veremos lo que ocurre cuando se altera esa microbiota intestinal, se pierde la función de barrera intestinal porque se rompen las uniones estrechas y cuáles son las consecuencias que puede tener de cara a la salud. En esta diapositiva he querido aprovechar esta infografía para explicar brevemente cuáles son las funciones de la microbiota, tampoco disponemos de mucho tiempo. En primer lugar, me gustaría destacar una función defensiva. Las propias bacterias intestinales compiten por puntos de anclaje a la mucosa intestinal y por la disponibilidad de nutrientes con otros microorganismos patógenos. Además, pueden segregar sustancias antimicrobianas como el peróxido de hidrógeno o bacteriocinas que van a dañar, van a dificultar la existencia de otras bacterias dañinas, nocivas, patógenas y también disminuyen el pH intestinal segregando, por ejemplo, ácidos lácticos que van a también impedir el desarrollo de bacterias patógenas. Otra función a destacar sería la función digestiva. Las bacterias intestinales van a digerir la fibra, exactamente la fibra prebiótica que nosotros no podemos digerir porque no disponemos de los enzimas para hacerlo. Llega prácticamente inalterada en el colon y allí sí que las bacterias intestinales pueden hacer la fermentación de esa fibra dietética y a la vez producir, por una parte, ácidos grasos de cadena corta como son el ácido acético, propiónico y butírico que luego hablará David Manrique sobre los ácidos grasos de cadena corta y cuál es su importancia para la salud y van a producir también gases que van a favorecer el paristetismo intestinal. Las bacterias pueden producir enzimas como la lactasa, por ejemplo, que ayuden a la ingestión de la lactosa, vitaminas como la vitamina K, vitaminas del grupo B, algunos aminoácidos y mejoran la absorción de minerales como el calcio, el hierro o el zinc. Y por último, destacar esta función trófica que tienen las bacterias del intestino de una parte al conectarse con nuestro sistema inmunológico. Es como las bacterias de la microbiota intestinal enseñan a las células del sistema inmunitario a ejercer una doble función, una función defensiva frente a agentes patógenos pero al mismo tiempo una función de tolerancia frente a proteínas de la digestión o bien las propias bacterias intestinales. Participan en la síntesis de neurotransmisores como pueden ser la serotonina o el ácido gamma-aminogutírico muy importantes para nuestro estado de ánimo por eso se habla cada vez más de la relación entre el intestino y el cerebro cómo la microbiota puede incidir en nuestro estado de ánimo y producen también citoquinas y marcadores antiinflamatorios o proinflamatorios que pueden viajar directamente desde el intestino al cerebro. Nuestro intestino está enervado por una red de neuronas exactamente igual que el sistema nervioso central y se comunica mediante el nervio vago pero también a través de la circulación sanguínea o a través del sistema neuroendocrino. Esa comunicación es bidireccional pero es mucho más importante la información que se manda de forma ascendente, es decir, desde el intestino hacia el cerebro. Bien, no se conoce con exactitud que es una microbiota intestinal sana pero sí se sabe que hay dos características que son muy importantes. Por un lado, la gran diversidad bacteriana, es decir, cuanto más diversidad de especies bacterianas mejor y por otro lado el equilibrio que se establece entre los diferentes grupos, los diferentes filos genéticos que conforman esa microbiota intestinal y también el equilibrio que hay entre las bacterias y otros microorganismos como son los virus, parásitos, arqueas, hongos, etc. Cuando se pierde diversidad o se pierde el equilibrio en la microbiota intestinal es cuando empiezan los problemas de salud y se habla de una situación de disbiosis intestinal que veremos a continuación cuáles son sus consecuencias. ¿Cuáles son los factores que van a determinar la microbiota intestinal de una persona? En primer lugar, el tipo de parto y el tipo de lactancia son los más importantes. Hasta hace poco se pensaba que la colonización del recién nacido empezaba en el momento del parto. Actualmente ya conocemos que existen bacterias en la placenta o en el líquido amniótico lo cual significa que la colonización empieza durante el embarazo y además está viendo que es muy importante esta primera colonización tiene relación con la microbiota de la boca de la madre y ahí la importancia de cuidar la salud oral durante el embarazo. El momento del parto es cuando va a haber también un cambio según este parto sea por vía natural, por vía vaginal, un parto natural por vía vaginal o se trate de un parto por cesárea. El bebé va a entrar en contacto con diferentes tipos de bacterias según sea por el canal vaginal o a través de la cesárea que va a entrar en contacto con las bacterias de la piel de la madre y eso va a ser determinante para su colonización intestinal. Durante la lactancia también va a ser importante si el recién nacido recibe un tipo de lactancia materna o lactancia artificial. A partir de los seis meses aproximadamente pues cuando se empieza la introducción de la alimentación complementaria va a haber una mayor diversidad bacteriana y va a tener también importancia la presencia de otros hermanos en la misma casa o de que haya mascotas o de que el niño esté en un entorno rural o en un entorno urbano. Todo esto va a propiciar una microbiota intestinal diferente. Aproximadamente a los tres años el niño ya tiene una microbiota resistente y bastante parecida a la del adulto y entonces el factor que más determina la microbiota es el tipo de alimentación. Una alimentación rica en compuestos de origen vegetal en alimentos vegetales como las frutas, las verduras, las hortalizas, los granos, cereales integrales, legumbres, muy rica en fibra y en compuestos bioactivos va a favorecer una microbiota intestinal sana. Por el contrario, si la alimentación carece de estos compuestos y es una alimentación en la cual hay muchos alimentos ultraprocesados, esto va a perjudicar la microbiota intestinal. Otro gran factor que va a ser determinante para la salud de la microbiota intestinal es el estrés. Dentro de los factores ambientales, el estrés es el que tiene más importancia y que va a perjudicar la microbiota intestinal, sobre todo por la secreción continua de cortisol. Cortisol es la hormona del estrés. Un pequeño estrés puede resultar incluso bueno, pero sin embargo, cuando hablamos de un estrés mantenido en el tiempo, un estrés crónico, esto va a perjudicar seriamente la microbiota intestinal. Otros factores a tener en cuenta, la edad durante el proceso de envejecimiento, se producen una serie de cambios en el sistema digestivo, menor secreción de ácido clorhídrico, de enzimas digestivos, que van a ser importantes para el tipo de bacterias que se establecen en el intestino grueso o también el hecho de tener trastornos como pueden ser una diarrea, un estreñimiento o haber padecido alguna infección, por ejemplo, por el licobacter pylori, no solamente por el propio microorganismo, sino también por el tratamiento que se utiliza para este tipo de infección, que va a tener una repercusión muy negativa en la microbiota intestinal que puede incluso perdurar en los siguientes años. Y finalmente, hablar del impacto que pueden tener los medicamentos. Sabemos los antibióticos, es el grupo de medicamentos más conocidos por todos que van a dañar esa microbiota intestinal, pero sabemos cada vez más la influencia que pueden tener otros tipos de fármacos como los inhibidores de una bomba de protones o todo el grupo de AINES. Ya veis, he puesto esta referencia de un estudio que se publicó en el año 2018 que habla de los diferentes grupos de fármacos que van a tener un impacto negativo en la microbiota intestinal. ¿Qué ocurre cuando se altera esa microbiota intestinal? Cuando hablamos de disbiosis intestinal. Bien, esa función barrera, esa función que os he explicado antes, pues se pierden las uniones estrechas que hay entre las células de los enterocitos se rompen y entonces ahí pueden pasar sustancias que no tendrían que pasar y que van a entrar en contacto con nuestro sistema inmunológico y con las células sanguíneas y van a propiciar un estado de inflamación, un estado de inflamación sistémica que a su vez está relacionado con una hiperpermeabilidad intestinal. Por eso hablamos que lo que es la disbiosis intestinal, es decir, la pérdida de equilibrio en la microbiota, está relacionada con la inflamación y la hiperpermeabilidad intestinal que es cuando se pierde esa función de barrera. Va a tener consecuencias no solamente a nivel digestivo sino también extra digestivo. A nivel digestivo aparecen síntomas como flatulencia, hinchazón, pueden haber malestar intestinal, diarrea, estrenimiento. Es un tipo de problema que es muy frecuente encontrar en las personas que tienen enfermedades inflamatorias intestinales o bien colon irritable. A nivel extra digestivo aparecen las alergias, los problemas de piel, rinitis, de extremas, etcétera, pero también pueden aparecer problemas metabólicos como el exceso de peso, la diabetes, el síndrome metabólico. Cuando esta situación se agrava, al final debutan las enfermedades autoinmunes y también conocemos cada vez mejor la relación que hay entre la pérdida de función en la barrera intestinal y la pérdida de... la permeabilidad también a nivel de barrera hematoencefálica. De manera que puede también estar relacionado y lo está con trastornos mentales como pueden ser la ansiedad y la depresión. Esta diapositiva es muy gráfica porque vemos directamente cómo la alimentación tiene un impacto en el bienestar y en la forma como funciona el cerebro. Vemos en primer lugar una alimentación de tipo mediterráneo como la dieta mediterránea rica en alimentos de origen vegetal, rica en fibra dietética y polifenoles en la cual pues hay presencia de aceite de oliva virgen como principal grasa, hay mayor consumo de pescado y carnes blancas que carnes rojas y todo esto va a propiciar una situación de equilibrio en la microbiota intestinal que se conoce como eubiosis que al mismo tiempo está relacionada con mayor diversidad bacteriana en el intestino, mayor producción de ácidos grasos de cadena corta, favorece el crecimiento de determinados filogenéticos como pueden ser las difidobacterias de los bacteroidetes y esto también tiene una repercusión a nivel cerebral y es que favorece la neuroplasticidad, esta propiedad que tiene nuestro cerebro de formar nuevas conexiones entre las neuronas existentes lo cual es bueno para que haya una buena función cerebral, menor cantidad de firmicotis y menor cantidad de zonulina, la zonulina es un marcador de hiperpermeabilidad intestinal. Por el contrario, si tenemos una alimentación rica en alimentos ultraprocesados con gran presencia de azúcar o también otros edulcorantes artificiales, sal, grasas saturadas, poca presencia de fibra y compuestos bioactivos, va a favorecer una situación de disbiosis, menor diversidad bacteriana en el intestino, menor producción de ácidos grasos de cadena corta, va a afectar a nuestra función barrera no solamente intestinal, sino también a nivel cerebral, más presencia de firmicutes y más marcador de hiperpermeabilidad intestinal. Bien, en la búsqueda de esa relación que tiene el tipo de alimentación que tenemos con nuestro estado de salud cerebral, la sensación de bienestar y evitar los problemas como pueden ser el estrés, la ansiedad o la depresión, pues hay muchos autores que están buscando cuál sería esa dieta ideal que va a favorecer un tipo de microbiota productora de serotonina y productora de neurotransmisores que van a viajar y van a ser positivos para nuestro estado de salud mental y he puesto esta revisión sistemática en la cual se concluye la importancia de que en la dieta haya un alto consumo de ácidos grasos por insaturados de la serie omega 3, una dieta rica en fibra prebiótica, en polifenoles y al mismo tiempo bajo consumo de carnes rojas y procesados, con lo cual nos acercamos bastante al patrón de dieta mediterránea. A partir del año 2013 se empezaron a hablar de los psicobióticos, se describió por primera vez este término cuando se hace referencia a los microorganismos que administrados en determinadas cantidades van a suponer una mejora para la salud de las personas que tienen algún tipo de trastorno psiquiátrico o trastorno mental. En los grupos que se está estudiando más esos microorganismos son ahora mismo en personas que tienen síndrome del colon irritable. Las personas con intestino irritable tienen más influencia de depresión, además tienen un dolor visceral aumentado y están en marcha en estos momentos de estudios para ver cómo se puede a través de la alimentación y a través de los probióticos poder incidir en el estado de ánimo de estas personas. Bien, ¿cómo podemos hacer para mantener sana la microbiota intestinal? En primer lugar, pues podemos utilizar probióticos, podemos utilizar fibra prebiótica, veremos el papel de los alimentos fermentados, los polifenoles y las grasas buenas. Empezando por los probióticos, cuando hablamos de probióticos nos referimos a los microorganismos vivos que cuando se administran en determinadas cantidades van a suponer un beneficio para la salud del individuo. Es importante tener en cuenta que no todos los probióticos sirven para todo. Los probióticos lo que van a hacer es incidir en la maturación del sistema inmunológico, modular el sistema inmunológico y favorecer una buena función de barrera intestinal y por supuesto ya hoy sabemos que de la misma manera como no es lo mismo utilizar un antibiótico para tratar una otitis que para tratar una infección urinaria pues con los probióticos pasa lo mismo y que los efectos beneficiosos de una determinada cepa pues solo se pueden atribuir a esta cepa y en las dosis y tiempo que se han utilizado en los estudios que hay publicados. Es decir, que hoy sabemos que hay probióticos que están indicados para tratar la diarrea o para tratar el estreñimiento o para tratar el dolor visceral o habrá probióticos interesantes para la mucosa oral o habrá probióticos más indicados para tratar los problemas de piel y no podemos utilizar un mismo probiótico para todo. Cuando hablamos de fibra prebiótica nos referimos a los ingredientes alimentarios que son fermentados por la microbiota intestinal y esto va a suponer un cambio en la composición de la microbiota a favor de la salud del huésped. Encontramos fibra prebiótica en alimentos como las legumbres que siempre por ejemplo guisantes, lentejas y otras legumbres contienen galacto-oligosacarios. Alimentos como la zanahoria, la manzana o el plátano que son ricos en pectinas, avena, cebada, setas son ricas en beta-glucanos, la patata, el moniato, cocido y enfriado contienen almidón resistente, el almidón resistente se forma precisamente en este proceso de cocción posterior enfriamiento y se puede obtener también de las legumbres y del arroz y es muy interesante para sobre todo las personas que tienen problemas de colon irritable. Alimentos como el puero, alcachofa, espárragos, remolacha, ajos y cebolla son ricos en fructanos y luego tenemos en las semillas de chía o linaza y en las algas marinas que son ricas en mucílagos. Cuando las bacterias intestinales fermentan la fibra prebiótica es cuando producen los ácidos grasos de cadena corta. Es importante conocer que necesitamos una gran variedad de fibras prebióticas, es decir, no basta en comer todo el día manzana y plátano porque sé que son ricas en pectinas, sino que cuanto más variada es el tipo de fibras prebióticas que tienen la alimentación mejor para la microbiota intestinal porque va a favorecer mayor diversidad bacteriana y mayor equilibrio a nivel de la microbiota intestinal. Dos palabras sobre los alimentos fermentados, simplemente decir que no se sabía muy bien cuál era el papel de los alimentos fermentados y si las bacterias que contienen pueden sobrevivir al tracto digestivo y llegar al intestino grueso y colonizar el intestino grueso y parece ser que sí, que estas bacterias pueden llegar al colon y van a formar parte de la microbiota intestinal, una microbiota la que se llama pasajera, es decir, nosotros tenemos una microbiota intestinal más estable y una microbiota intestinal pasajera que se va cambiando de forma más fácilmente y que si tenemos un consumo mantenido de este tipo de alimentos fermentados, pues van a formar parte estos microorganismos de la microbiota pasajera. Importante que sean alimentos vivos, que no hayan sido pasteurizados, porque si no, vamos a matar esos microorganismos con el calor. Los más conocidos en nuestro entorno, yogur, kefir de leche, kefir de agua, pero también tenemos otros fermentados como pueden ser el chucrut o el kimchi que se obtienen de la fermentación de vegetales como la col, miso, salsa de soja y tempeh de la fermentación de la soja, también pueden ser alimentos fermentados las aceitunas y la cerveza siempre y cuando no estén pasteurizados y el té con bucha que es cada vez más conocido y que aporta también este tipo de microorganismos. El otro punto interesante es que durante la fermentación esos microorganismos generan unos ácidos orgánicos que luego nuestra microbiota intestinal puede utilizar como sustrato para fabricar los ácidos grasos de cadena es decir que tiene este doble beneficio. Referente a los polifenoles decir que a partir de la última revisión del término prebiótico del término alimentos prebióticos incluye a partir del 2017 también a los polifenoles como ingredientes que se encuentran en los alimentos que van a favorecer una buena microbiota intestinal. Los polifenoles son sustancias no nutritivas que se encuentran en los alimentos de origen vegetal pero fijaros me gusta mucho esta imagen porque son alimentos de muchos colores por eso es importante que en nuestra alimentación haya gran variedad de color en todo lo que son alimentos encontramos polifenoles en los frutos rojos como las bayas las cerezas las fresas que ahora empieza época de fresas aquí en España el cacao las manzanas frutos secos la granada la uva el té verde también la cebolla y la cúrcuma la cúrcuma que luego hablaremos de las propiedades de la curcumina que es el principio activo de la cúrcuma que es un polifenol con interesantes propiedades antioxidantes y antiinflamatorias y luego tenemos el grupo de grasas buenas les llamamos grasas buenas porque tienen unas propiedades antiinflamatorias son grasas mayormente de tipo monoinsaturado como el que encontramos en el aceite de oliva mejor si es un aceite de oliva virgen extra porque va a tener mayor contenido en vitamina E que también es antioxidante grasas como las que encontramos en el aguacate en los frutos secos y grasas poliinsaturadas de tipo omega 3 como las que encontramos en semillas de girasol semillas de calabaza en las nueces también dentro de los frutos secos las nueces son las que contienen más omega 3 en el pescado graso y en las microalgas ahí quería hacer un pequeño inciso referente al pescado graso veréis que en la imagen sale una rodaja de salmón pero justamente cuando hablamos del salmón deberíamos tener en cuenta que solamente el salmón salvaje se puede considerar fuente de ácidos grasos de omega 3 el salmón de piscifactoría no aporta ni mucho menos la misma cantidad de omega 3 aproximadamente aportaría la mitad de grasas omega 3 no solamente está el salmón sino también la importancia de variar en otros tipos de pescados como podemos encontrar en nuestro entorno pues las sardinas las anchoas el arenque el atún el bonito la caballa y decir también que muchas veces estos pescados grasos son los que acumulan más toxinas medioambientales en su organismo y que también nos las comemos cuando comemos el pescado de ahí la importancia de tener otras fuentes de grasas poliinsaturadas ricas en DHA como puede ser el aceite de microalgas que explicaré a continuación bien hasta ahí hemos visto más cuáles serían aquellos alimentos interesantes para tener una buena microbiota intestinal ahora quería comentar algunos nutrientes interesantes también para nuestro cerebro aprovechando que estábamos hablando de las grasas pues seguimos con este nutriente el cerebro es después de tejido adiposo el órgano que tiene más cantidad de grasa en nuestro cuerpo y el DHA que es el ácido docosa hexanoico es una grasa que se encuentra en gran cantidad en el cerebro y también en la retina de nuestros ojos y es una grasa que tiene una estructura muy especial vemos en la imagen lo que sería una grasa saturada que tiene ningún doble enlace y por tanto tiene una estructura muy rígida y en cambio lo que son las grasas poliinsaturadas que tienen varios dobles enlaces en su molécula que tienen una estructura más flexible el ácido docosa hexanoico el DHA es un ácido graso que tiene seis dobles de enlaces en su molécula esto lo hace muy flexible y cuando estos ácidos grasos se incorporan en los fosfolípidos de las membranas como pueden ser las neuronas van a permitir que la transmisión del impulso nervioso sea muy rápida por eso se dice que el DHA es un nutriente clave para tener una buena función cerebral se está estudiando y se ha publicado mucho sobre los beneficios del DHA para la salud y también a nivel cerebral se conoce que una mayor ingesta de DHA se relaciona con una mejor memoria y mejor función cognitiva con un deterioro cognitivo más lento y con menor riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer se ha visto también que bajas concentraciones de omega 3 se han relacionado con mayor incidencia de depresión y en personas con depresión al ser suplementadas con ácido graso omega 3 rico en DHA que es el que mayormente se encuentra en el cerebro hay una mejora de los síntomas depresivos de estos pacientes otro momento clave para el DHA es durante el embarazo durante el embarazo es cuando se está desarrollando el cerebro del futuro bebé y la principal fuente de DHA que tiene es el aporte materno que lo puede pasar a través de la placenta durante el embarazo y también a través de la lactancia materna durante los meses de lactancia se ha visto que la ingesta de DHA durante el embarazo está relacionada con una mayor duración de la gestación un mayor peso al nacer y mayor perímetro craneal y de cara a la madre pues hay un menor riesgo de parto prematuro menor riesgo de preeclampsia y menor riesgo de depresión postparto de ahí la importancia de tener una buena ingesta de DHA durante el embarazo y durante la lactancia momentos claves para el desarrollo del futuro bebé donde se encuentra el DHA el DHA se encuentra mayormente en alimentos como el pescado azul es la mayor fuente de DHA que tenemos en nuestra alimentación sin embargo pues la mayoría de personas no tienen un buen aporte de este nutriente en su alimentación o bien porque no comen suficiente pescado azul o bien porque el pescado que comen no les aporte suficiente cantidad de DHA por eso es importante tenerlo presente como un suplemento a tomar que estaría indicado tanto durante el embarazo con la lactancia como para favorecer una buena función visual y una buena función cognitiva y en todas aquellas personas que no comen pescado o comen poco pescado a través de las microalgas que se cultivan en reactores en bioreactores se obtiene un aceite muy rico en DHA que no contiene ningún tipo de mercurio ni otros contaminantes medioambientales tampoco contiene yodo con lo cual se puede tomar tranquilamente durante el embarazo durante la lactancia en personas que tienen problemas de tiroides para todo el mundo y que aporta una perla aporta una perla de Optin DHA aporta 250 milígramos de este ácido graso que según la EFSA es la cantidad recomendada para tener un funcionamiento óptimo a nivel cerebral y a nivel visual otro nutriente que me gustaría comentar es la vitamina D la vitamina D es una vitamina que difiere del resto de vitaminas porque se obtiene de diferente forma y su comportamiento en el organismo también es diferente la principal fuente de vitamina D es la síntesis cutánea a través de un precursor que es el 7 de hidrocolesterol gracias a la radiación solar esta estaría aproximadamente un 90% del aporte de vitamina D en nuestro organismo y solamente un 10% viene a través de la alimentación son muy pocos los alimentos ricos en vitamina D encontramos vitamina D3 en alimentos también como el pescado azul el pescado graso o en menor cantidad en bueno también estaría en el aceite de hígado de bacalao que ahora no se utiliza mucho pero hace muchos años sí que se había utilizado encontramos vitamina D3 también en menor cantidad en la yema del huevo en productos lácteos y en alimentos fortificados en alimentos enriquecidos y encontramos vitamina D2 en alimentos de origen vegetal como pueden ser las citas bien la actividad más conocida de la vitamina D es su acción sobre el metabolismo del calce y el mantenimiento de la densidad mineral ósea sin embargo en las últimas décadas se ha conocido que hay otros tejidos y otros receptores de nuestro cuerpo para la vitamina D y se ha visto que la vitamina D es importante por ejemplo para la función muscular o bien para evitar ciertos tipos de cáncer o su gran actividad como inmunomoduladora y antiinflamatoria precisamente en los momentos que estamos pasando ahora pues ya vemos que es una vitamina muy importante para el sistema inmunológico un déficit de vitamina D está relacionada con disbiosis intestinal y con hiperpermeabilidad intestinal en pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales suele haber un déficit de vitamina D son personas que directamente no absorben bien la vitamina D a nivel intestinal y por otra parte se ha visto que pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales que tienen déficit de vitamina D presentan a su vez mayor riesgo de desarrollar un cáncer de colon y recto por otro lado al ser tratados estos pacientes con un suplemento de vitamina D hasta alcanzar los valores de suficiencia se produce una reducción en la tasa de residuos a nivel mental decir que hay una relación inversa entre los niveles plasmáticos de vitamina D y la depresión ahí encontramos muchos estudios publicados y los resultados son muy heterogéneos pero sí que es importante tener en cuenta que cuando tenemos grupos de pacientes con niveles insuficientes de vitamina D que presentan depresión y son tratados con un suplemento de vitamina D hasta alcanzar unos niveles suficientes hay una mejora en los síntomas depresivos ¿cuáles son estos niveles recomendables que deberíamos tener de vitamina D? pues deberíamos tener por encima de 30 nanogramos por mililitro lo que equivale a 75 nanomoles por litro incluso hay algunos autores que están hablando de que deberíamos tener unos niveles superiores a 40 nanogramos por mililitro para que la vitamina D pueda ejercer esas funciones extra óseas en nuestro país a nivel de lo que es la península española hay una gran deficiencia de vitamina D se considera que es actualmente el déficit vitamínico más importante y que afecta a toda la población desde población anciana hasta recién nacidos desde las poblaciones del norte hasta las islas canarias por eso ante un déficit de vitamina D y precisamente cuando no podemos exponernos al sol la opción más adecuada es tomar un suplemento de vitamina D3 y ya finalmente quería hablar un poquito de la cúrcuma ahora ya no hablamos de nutrición sino que hablamos de fitoterapia la cúrcuma es actualmente la especie vegetal más estudiada su principio activo es la curcumina que se obtiene del polvo del rizoma de la especie cúrcuma longa y que tiene una gran actividad antioxidante antiinflamatoria es hepatoprotectora y neuroprotectora a nivel de salud mental se ha visto que la curcumina tenía la propiedad de neutralizar los radicales libres y estimula la respuesta antioxidante también en el cerebro favorece el aclaramiento de agregados de proteína beta-amiloide y puede quelar metales como el hierro o el aluminio presentes en la enfermedad de Alzheimer bien para que la curcumina pueda llegar al cerebro tiene que franquear tres grandes barreras en primer lugar está la barrera intestinal necesita absorberse en el intestino en segundo lugar tiene que permanecer suficientemente tiempo en sangre para poder alcanzar los diferentes tejidos y en tercer lugar tiene que atravesar la barrera hematoencefalia bien actualmente conocemos tenemos patentes como la patente de curcumina long vida que ha sido formulada para tener una buena absorción a nivel intestinal permanecer en sangre evitando el primer paso de metabolismo hepático mediante el cual la curcumina sería metabolizada y ya no sería activa permanecer hasta ocho horas en sangre y poder atravesar la barrera hematoencefálica llegando a las células del sistema nervioso central y tenemos ya publicados estudios realizados con curcumina long vida sobre la memoria la concentración y la prevención de la enfermedad de Alzheimer la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa en la cual se ha visto que los agregados de proteína beta-amiloide empiezan con unos 20 años antes que la pérdida de memoria con lo cual la prevención es muy importante mencionar este estudio sobre la memoria de la concentración el estudio de Swinburne realizado con 60 personas entre 60 y 85 años individuos sanos repartidos en dos grupos un grupo estuvo tomando un suplemento diario de 400 miligramos de cúrcuma long vida equivalente a 80 miligramos de curcumina y el otro grupo tomó un placebo justo una hora después se les pasa un test de ejercicio de memoria y se ve que el grupo que ha sido suplementado tiene una mayor capacidad de atención más respuestas correctas al realizar los diferentes ejercicios de memoria y se repite el test cuatro semanas después y se ve que el grupo tratado también presenta mejor estado de alerta mejor memoria pero también una sensación de bienestar de calma y menos fatiga estos resultados han sido publicados en un posterior estudio que confirma estas propiedades de la curcumina en el año 2019 la cual está pues muy indicada para reforzar todo el tema de función cognitiva memoria y concentración y ya por terminar el interés que puede tener la curcumina a nivel de las enfermedades inflamatorias intestinales a nivel de la mucosa intestinal actúa suprimiendo la expresión del factor nuclear capa beta ejerciendo así su propiedad antiinflamatoria a nivel de mucosa intestinal se ha visto se ha estudiado en pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales como la politis ulcerosa en la enfermedad de Crohn los beneficios que puede tener un suplemento de curcumina como antiinflamatoria se ha visto que disminuye la frecuencia e intensidad de episodios agudos y permite mejorar la calidad de vida de estos pacientes simplemente recordar antes de terminar que entre el 3 y el 5% del polvo de rizoma de cúrcuma son curcuminoides y de estos el más importante es la curcumina de manera que si uno quiere beneficiarse de las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias de la cúrcuma no basta en tomarla en forma de especie que se puede hacer igualmente pero sí que hay que buscar un suplemento un complemento alimenticio formulado con una buena biodisponibilidad como la fórmula long vida y sobre la cual hay estudios clínicos publicados bien pues acabo aquí en mi parte ahora si hay algunas preguntas y alguien las quiere realizar pues mientras hablan los siguientes ponentes yo voy a contestar las preguntas igualmente si queda alguna pregunta por contestar no os preocupéis porque las podemos contestar posteriormente vía email y doy paso ya al siguiente ponente muchas